Saluda desde la frontera. Fernando, luego, buenos días, telefónica. Fernando, te saludo con gusto. Hola, ¿qué tal, Héctor? Muy buenos días. Saludos a los de Super Fuerte Frontera en esta mañana de martes. Pues bueno, a lo que se refiere a las actividades propias de los diputados, pues bueno, sabemos lo que es Movimiento Ciudadano. Están colectando firmas, diría, para posiblemente llevarlas hoy, entre hoy y mañana, a lo que pudiera ser ya las últimas horas. Así que las patadas de ahogado para posicionar abajo la propuesta de reforma que pudiera estarse discutiendo para el próximo o antes del 20 de octubre, según los planes de la Cámara de Diputados. En ese sentido, bueno, te comento que hay una seria intención por parte de los legisladores de oposición, sobre todo Movimiento Ciudadano, que insistimos, es el que ha notado pues un poco más de recelo con este tipo de iniciativas, ya que por su parte el PAN está solamente en contra y se están realizando algunas propuestas ya para lo que pudiera ser un paro nacional, como lo ha sostenido el diputado Carlos Angulo. Sin embargo, también hay una serie de, pues, inconsistencias en cuanto al trato que le están dando los legisladores PRI, ya que hasta el momento, pues, no han querido... ...los teléfonos estos, ni siquiera los diputados fronterizos están muy ocupados, es lo que argumentan, y bueno, nosotros confiamos en que, pues, la postura sea clara, y así como lo prometieron de que, pues, van a estar en contra de la homologación, pero sí a favor de la reforma, pues que eso no se vaya a revertir y que vaya a salir el tiro por la culata. En ese sentido, también te comento que se estarán proyectando diferentes acciones en materia de resistencia social, en lo que se refiere al Partido de Acción Nacional, estaremos muy pendientes, ya que, como lo anunciaba ayer Irán, más o menos lo contrario, estarán incrementadas ya las acciones de presión social y política, ya que según esto es la única manera en que el gobierno federal puede voltear hacia la frontera, y bueno, para ver las afectaciones que ya comienzan a, pues, a generarse, tal vez por especulación o por incertidumbre, pero ya se están generando en la frontera. También te comento que platicamos hace unos instantes con funcionarios de Cedesol, y ellos argumentan que están teniendo algunas dificultades con algunos ancianos, con algunos adultos mayores, en el sentido de que están un tanto confundidos con los programas de 65 y más, este es por un lado, y la otra es en relación con el vivia plenitud que maneja el gobierno del Estado. En ambos programas, la idea es apoyar a los adultos mayores con una beca mensual de hasta 1.200 pesos mensuales, esto para compra de artículos básicos, más que lo que se le llama alimentos, y también se está generando un desconcierto por la pasta de información, según funcionarios de Cedesol, especialmente de la coordinadora en la zona norte de la Secretaría de Desarrollo Social, están batallando en el sentido de que los adultos mayores están confundiendo sus pólizas con las del gobierno del Estado, lo único que están haciendo, Héctor, es orientar a los adultos mayores para que acudan hasta las circunstancias en el parque central del gobierno del Estado, donde se ubica vivia plenitud, para que puedan aclarar su situación. Sin embargo, también existe otra situación, de la meta de 24.000 adultos mayores que se tenía proyectada para este año, solamente se ha completado 12.000 personas, y esto se presume, según funcionarios de Cedesol, que hay un gran porcentaje de adultos mayores que cuentan con una pensión, ya sea del IMSS o del ICE, o que tienen algún otro tipo de beneficio, mientras tanto, aquellos adultos mayores, porque pueden ser beneficiarios de este programa 65 y más, pues no pueden acercarse a los que hicieran, pues por algún impedimento físico o algún más que les aqueje, por lo que estarán pensando ya en la realización de algunas brigadas de visitas domiciliarias para poder abarcar a este tipo de personas. Estamos, por supuesto, dando más información acerca de Cedesol en los siguientes estados y sectores, en el reporte. Bueno, miren, esto lo voy a decir con mucho respeto, porque tenemos que respetar a las instituciones, pero es una crítica, una crítica sentida a través de un pulso social que hemos tenido a lo largo y ancho de la frontera. No es un comentario de un locutor de radio. Hoy le pedimos a nuestros diputados que hagan lo que nos dijeron iban a hacer durante su campaña, vamos a defender los intereses de Ciudad Juárez, son tan una, ¿verdad? Por lo menos aquí, y ante los empresarios locales, dicen que sí, ya van a la ciudad de México, se les olvida, yo creo que se suben al avión y, ya sabes, no crean que van como usted y yo cuando tenemos la necesidad y la oportunidad de viajar en avión, que vamos en clase de turista. No, 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 ellos van en ejecutivos, así, en primera fila. Es más, poquito más si le dijeron a la piloto, hazte un lado, mano, porque me dijeron que así me iban a dar mi champán. Bueno, y ya entonces como que se le van olvidando, así, Juárez, ¿qué es Juárez? La gente, sí, ¿dónde queda esto? Y así como que se les empieza a olvidar. Porque cuando se bajan allá, mire, van bajándose del avión y ya llevan la mano levantada para cuando dicen, ¿quién vota a favor la reforma sendaria propuesta por el Ejecutivo? Ya llevan la mano levantada. Y el diputado de Guión, el taxista, hombre, pere centrar a su curul y que empiece la sesión y luego levanta la mano. Pero bueno, pues es fácil que se les olvide. Bueno, recordemos cuando el presidente de la República vino a Ciudad Juárez. Le recuerdo, en abril del 2012. ¿Y se acuerda? Firmó ante notario público varios compromisos. Le recuerdo el compromiso número 11, señor presidente de la República. Es la revisión para Ciudad Juárez de la condición fiscal en la modalidad de zona libre. U otra, para la competitividad y la generación de empleo. Está firmado ante notario público. No lo dice este conductor de noticieros, ¿eh? El presidente de la República nos prometió zona franca porque, como parte de su... Esto está firmado ante notario, literal, lo estoy leyendo literal, en el texto que él firmó, ¿eh? Y luego agregó en su discurso, Juárez tiene que ser competitiva para seguir generando empleos. Tenemos que darle la pelea a nuestros vecinos del norte que cobran menos impuestos que nosotros. Y luego llega con una reforma sendaria en donde, no, ya se me olvidó. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es una franca? No, no sé. No, no, no. Mejor este, 16% para todos. Porque es injusto que en Juárez paguen menos que en el resto del país. ¡Ah, caramba! Y lo que se firmó ante notario público, oiga, ¿por dónde quedó? Bueno, ese es el presidente de la República. Hablemos del gobernador del Estado. El gobernador del Estado dijo que iba, en su campaña, a hacer lo necesario, ¿verdad? Para que Juárez, y iba a gestionar lo necesario para que Juárez fuera considerado como una zona franca. Y ahora que le preguntamos, dice, no, la verdad es que la federación necesita recursos, entonces todos quitan el 6% y no. Y luego nos extrañamos con nuestros diputados, se les olvida. Se les olvida a todo el mundo, oiga, y de todos los partidos políticos, ¿eh? Ahora el PAN, y el PAN está defendiéndonos mucho. Pero cuando estaba Calderón, y luego cuando estuvo Fox, antes que Calderón, y uno, ¿y por qué entonces no pelearon con la misma intensidad para que fuéramos zona franca? O sea, que antes estábamos muy bien y ahora ya estamos muy mal. No, ¿eh? No, eso es lo malo con los partidos políticos. Y aparte creen que uno es de memoria corta. No, para eso hay una función en los medios de comunicación. Y lo que yo digo lo sostengo a través del notario público, porque el presidente de la República aquí vino. Es más, la frase de César Duarte, hasta la vida misma. Pero no tanto, señor gobernador, nada más no nos quita el empleo. Ya, os dices, pero yo valoro mucho su vida, la de su familia, como valoro la mía y la de los míos, la de mi familia, la de mis amigos, los compañeros. No, no, nada más a la vida misma, no. Vámonos nada más al tema de no queremos cargar nuestro empleo. En fin, oiga, bueno, antes de otras cosas...